Hola para todos, un saludo afectuoso y multiplicador. Los niños son de corazón tierno, son humildes, confían ciegamente, siempre están abiertos, disponibles, receptivos. Su disposición es entregar el todo. Disfruta y comparte con gozo todo lo que hace. Unos discípulos se acercaron a su maestro y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo En verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. En la medida de llegar a nuestra adultez, nos volvemos duros de corazón, prepotentes, desconfiados, cerrados, inalcanzables, obstinados, egoístas, amargos. A traer nuevamente a nuestras vidas esa esencia de niños, a considerar cada una de sus características en nuestro vivir, a redescubrir a nuestro niño interior para avivar un corazón creyente, para rellenarnos de fe y estar receptivos y obedientes a la voluntad de Dios. Abrazos y felicidades para todos y recuerda, somos Factor Multiplicador.